¿Qué es la piedra? Entramos ya en la intimidad de los portillos acá. ¿Ya está los portillos contigo intimando? ¿Te está compartiendo sus desdichas? Dos años yo entro y salgo a la colina del perro, como se llamaba en casa. Cuando aquella casa era un departamento de soltero, cuando yo le conocí el clóset, ¿dónde estaba su cama? Tenía una cama de agua. Entrábamos y salíamos, tenía una cocineta, una cama de agua, pero una cocineta, donde pintaba, qué hacía, yo pasaba muchas horas. ¿Y a pesar de esa intimidad, no te intimaste cuando era? No, porque no éramos, no éramos... Era como brothers. Sí, y me presenta a Flora Mariscal. Ya, ¿qué era su pareja en ese momento? Por la que se vuelve loco. Y Flora y yo nos hacemos... Además, así me la presenta y me dice, quiero que sean amigas. Y Flora es la mujer que él conoce fuera del poder. Y era muy curioso porque los hombres son muy idiáticos en lo que les guste a las mujeres. Físicamente era muy parecida a Rosanos. En esa época, Flora. A ver, tú en ese periodo eres testigo, fiel de cómo cada mes llega el cheque del profe Hank. Sí. De 100 mil pesos de aquella época, dices ahí en tu narración. Lo que significaba que, cómo era posible que aquel hombre que mucha gente dijo que había tomado... A ver, ¿por qué ese hombre que tenía esos destellos de, por un lado, la frivolidad de permitirle a doña Carmen lo que le permitía, de permitirle a José Ramón el obvio de su nepotismo lo que le permitía, y a muchos colaboradores consentidos, de pronto se ve solo, recluido en una colina del perro, con tan pocos amigos y con una confidente y una mujer que lo aprecia y terminar así, para acabar después con Sasha. Entonces, tú entras aquí a esta colina del perro en los momentos en que él está, pues en la soledad, recibiendo ese cheque de 100 mil pesos de su amigo Hank, viviendo, pues a como puede, en medio de la desdicha de doña Carmen fuera, José Ramón fuera, las hijas, cada quien ha hecho su propia vida, y él, en la soledad de esa casa, de esa tan controvertida obra que se hizo, tan inoportuna además. Tan pequeña por dentro, ¿no? Sí, o sea, porque yo la conocí, yo ahí lo conocí a los portillos también muchas veces, y yo cuando llegaba decía, bueno, ¿y por esto lo están crucificando? Pero fue una cosa emblemática, ¿verdad? Pero, tú en ese momento, ¿qué sientes? ¿Cómo sientes a ese hombre comparado con lo que había visto meses atrás en el proceso pleno del poder? No nada más a él, ¿no? Los ves fuera del poder, muy rápido, cómo se destruye toda esa burbuja que les daba tanta fuerza, y son muy pocos los que quedan, y yo diría ahí Carlos Salinas, ¿no? Como una gente que era exactamente igual, ¿no? Calderón, en otro sentido, ves a Felipe Calderón muy en paz, muy como ciudadano común, y ahí ves al revés, lo ves y dices, bueno, es que siempre fue un ciudadano común, como un estado en los pinos, ¿eh? No se transformó, nunca se asumió. Nunca se asumió, ¿no? Entonces, los portillos, ¿en qué momento pasa de la etapa de Flora a la etapa Sasha, y entra en conflicto contigo? Porque, a ver, mi sentimiento es que es muy fuerte lo que profesas de él, porque yo me hubiera imaginado, cuando lo leo, que era un asunto más que pasional, pero cuando lo leo, me doy cuenta de que, más que pasional, era de lealtades y traiciones. Sí, y totalmente, mira, muy rápido, Flora, que se vuelve muy amiga mía, Flora Mariscal, me dice un día, ayúdame a que vendamos el velero del presidente, del expresidente, de López, ella le decía de López, así, como para hacerlo todavía más humano. Él tenía dos veleros. El López, dos veleros, que sabíamos que los adoraba, que era su pasión, que era lo que se iba a dedicar a viajar por el mundo, etcétera. Entonces, me sorprendió muchísimo, porque dije, cuando tú vendes algo que quieres tanto, es que de verdad no tienes dinero, ¿no? Ya sabía yo lo del cheque, que no alcanzaba ni para los jardineros, etcétera, etcétera. Y eso, yo lo pongo en el libro con todo el interés de que quede claro que la imagen que tenemos luego de que se hace muy fácilmente dinero desde el poder, no es cierta, ¿eh? Se les olvida hacer dinero. ¿Por qué? Bueno. Bueno, a ellos, pero no, a algunos los ordenan. No, 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 alrededor de ellos, con padres y los amigos. Pero pasaba tanto dinero por las manos de López Portillo, que nunca se dio cuenta que iba a dejarse presidente y no iba a ordenar, igual, ¿no? No iba a tener esas cajas chicas, esos cajones chicos. O lo que él mismo decía siempre, ¿no? Él nunca pensó que iba a dejar de ser un hombre que no necesitara ni billetera ni llaveros. Exacto, exacto, exacto. Él lo decía. Entonces, pasa, viene todo esto, se pelea con Flora. Terminan esa relación, yo estoy en Chiapas, viene Flora, y obviamente era mi amiga. Yo la cobijo, está conmigo, se queda en mi casa, incluso era una crisis, fue un rompimiento muy, muy, muy violento. Y yo sigo escribiendo, que es lo único que he hecho en mi vida, prioritariamente. Y lo que yo escribo de una parte de sus memorias, ¿te acuerdas que publicó? Era muy duro con Miguel de la Madrid, y era una parte que Miguel no se merecía. Y simple y sencillamente yo escribo una reflexión sobre eso, y luego tengo dos renglones donde dice, textualmente, a ver si no le quita la dedicatoria, porque se lo había dedicado a Sacha Montenegro, igual que hizo con Flora, ¿no? O sea, eran dedicatorias que ponía y quitaba. Pero en realidad no le puedes pedir mucho a alguien que está tan mal como para vivir con una encoratriz venida menos. Eso es todo. Y de ahí se vuelve un drama y una historia que yo todavía no asimilaba. Pasaba, yo decía, pero es que no es cierto, no puede estar pasando, ¿no? No, no podemos llegar a estos extremos. Y lo más, lo más doloroso, lo más terrible de todo esto es cuando en uno de los segundos, y fueron cinco juicios, cinco que él hizo contra mí, bueno, él porque era Sacha, pero era el poder de él, y en uno de ellos el testimonio de él era importante, no sé por qué, y no me acuerdo exactamente por qué. Y la juez, era una jueza, va a la casa y todos tenemos que ir a la casa, a él. A la casa que yo entraba y salía. Y entonces él niega, él dice, nunca jamás fue mi amiga, nunca entró, nunca la vi, nunca habló conmigo. Y yo tenía fotos y fotos con él dentro de la casa, las dedicatorias de sus libros, todo. Y de ahí me voy a acusarlo, ¿te acuerdas que en una época por Samuel del Villar? Claro. Puso que era un delito grave, las declaraciones falsas ante la autoridad. Lo voy a acusar y ni con Samuel del Villar prospera, ¿eh? No hay manera que prospera. Y ya ese hombre era otro hombre. Estaba comido por la relación con Sacha. ¿Y Sacha termina por quitarte tu casa? Sí, porque, a ver, yo pierdo un juicio y sigo diciendo lo mismo, y sigo diciendo lo mismo y pierdo otro y pierdo otro. Y yo seguía esperando que la cordura entrara en todos los protagonistas de esto, ¿no? Una semana antes, logro venderla una semana antes, que iba a ser embargada por la misma Sacha y se iba a quedar con ella, ¿no? Gracias. Gracias.